Queda menos de una semana para que todas las Islas Canarias estemos en fase 3 y nos hacemos una pregunta. ¿Estamos concienciados con la distancia social? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos a un amigo o una amiga o ese familiar que llevamos varios meses sin verlos? ¿Ustedes están concienciados de que hay que mantener la distancia de seguridad? Sí, por supuesto. Además, creo que a día de hoy nos están tomando las medidas que se tienen que tomar. Hombre, concienciados estamos, sí. Depende de la persona. No mantengo mucho la seguridad. Sí, sí, sí. A metro y medio, sí. Sí, bastante. Sí, distancia social, mascarilla, es algo fundamental. Pues claro que sí, hombre. Se llama lo más prudente. Y si, por ejemplo, ahora se encontraran con un familiar, con un amigo, con esa amiga, que llevas un montón de meses sin verlo, ¿qué harías? ¿Le darías un beso, un abrazo? Lo hice y mi suegra me echó la bronca. Pero fue algo natural, inconsciente, que me salió y no lo pude evitar. Yo no, yo sí me atendría de distancia. ¿Te darías un abrazo y un beso? No, 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 no. No, no. Adiós, nos saludamos de lejos. Le diría, sí. No se acercaría por miedo. Por miedo, sí le diría. ¿Cómo la saludarías? Nosotros la saludamos siempre a cachondejo. Posibilidad ninguna, a distancia. Siempre a uno se le puede escapar inconscientemente. Esas son cosas que a veces uno controla a uno. Nosotros somos amigos y no nos hemos dado ni un abrazo ni nada, sino con codo. Saludarla de lejos. ¿No le daría un abrazo? Yo intentaría no dárselo, pero claro, si vas con prisa y te alegras y no piensas mucho en el riesgo, evidentemente te acercarías. Hay que tener cuidado. No, no, nada. No, distancia. Hasta ahora a los amigos el truco este del codo. Nos meten algo así con el codo o mantengo la distancia siempre. Si hubiera alguien que lo esté incumpliendo, es decir, alguien abrazando a otra persona en medio de la calle. Hombre, yo no le diría nada, pero me parecería mal. Se lo decía más clarito que el agua. ¿Lo denunciarías? No, se lo advierto y luego que hagan lo que quieran. No, no, ya eso es cada uno. Ahí no me metería, va a asustar la policía. ¿Lo denunciarías? Sí, porque es el bien de todos, porque es lo que hay poco conciencia ahora, por eso están los rebotes con las fiestas, con las reuniones y si no lo hacemos así, no vamos a avanzar nunca. He visto, por ejemplo, en locales y todo, pero yo creo que eso también un poco la policía tiene que hacerlo, ¿no? ¿Lo denunciarías? Bueno, me lo pensaría. Me parece súper mal. Ya somos mayores de edad y pienso que eso ya es responsabilidad de cada uno.